La Constitución de la República de El Salvador es la normativa del Estado que fue aprobada por el Pleno Legislativo el 15 de diciembre de 1983, garantizando el acceso a la información y a la participación en el marco de las libertades de expresión, reunión y asociación. Este día diferentes sectores de la sociedad conmemoraron su vigencia. A 37 años de la vigencia de nuestra Constitución es cuando más surge que la conozcamos, que la valoremos y la defendamos, porque su contenido determina cada día los derechos que damos por sentados y de cuyo valor se toma más conciencia cuando se han perdido. Nuestra Constitución es la segunda que más vigencia ha tenido en nuestros casi 200 años de historia. Ya es la Constitución que ha sido más reformada siguiendo su propio procedimiento de reforma y yo diría que ha sido la Constitución también más interpretada, más aplicada, a la que más se le ha ido extrayendo consecuencias corolarios de sus principios y valores. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia juega un papel muy importante para que se cumpla con la Carta Magna. Un aspecto fundamental es la defensa de la Constitución. El juramento tiene un valor y cuando uno presta un juramento, si es persona de honor sabe lo que tiene, te valía ese juramento. Como funcionarios juramos cumplir y hacer cumplir la Constitución y ese es nuestro compromiso, ese es el compromiso de la Sala de lo Constitucional de la cual expresemos, sentimos felizmente herederos. En septiembre, el presidente Nayib Bukele designó al vicepresidente Félix Ulloa para proponer reformas a la Constitución. El 17 de octubre se presentó la comisión ADOC, que se encargaría del estudio y análisis de las reformas. Desde ese momento, diferentes sectores han señalado una supuesta intención oscura por el gobierno hasta la actualidad. El proceso de consulta que hace en este momento el Ejecutivo liderado en la cabeza del vicepresidente no nos genera confianza. Nos parece que en el contexto de este retroceso autoritario, en el ejercicio del poder del Ejecutivo, parece una contradicción que el Ejecutivo pretenda la reforma de la Constitución. Hemos estado señalando una serie de actuaciones, particularmente del órgano ejecutivo, del presidente y sus funcionarios, en el sentido de desatender los mandatos constitucionales, exceder sus competencias. Para nosotros es importantísimo el Estado de Derecho. Si no hay Estado de Derecho, no puede haber prosperidad. Y por eso es que hacemos mucho hincapié en que se respete la ley. Un día como hoy fue aprobada la Constitución de la República y posteriormente, el 16 de diciembre, pasó a inscribirse en el diario oficial para que sus artículos pudieran ser utilizados a partir del 20 de diciembre, que cumple 37 años. Con imágenes de Héctor Salazar, para el noticiero Briseida Morán.